Contundencia como siempre hemos tenido cuando se detectan situaciones irregulares, cumplimiento indebido de sus obligaciones como policía, someterlo a los procedimientos sancionatorios y si hay delito, ponerlo a disposición de la justicia. Hoy eso está en manos del Poder Judicial, en manos de la acusación de los fiscales, son faltas que han sido de alguna manera catalogadas y calificadas como delito y el sistema acusatorio las ha tomado siempre que ha habido un policía por ser funcionario público. Inmediatamente lo pusimos a disposición del sistema acusatorio y hemos tenido condenas récord cuando se determinó la culpabilidad y de esta manera vamos manteniendo la buena corrección y el buen funcionamiento de la fuerza y purgada de aquellos policías que no cumplen bien su deber. ¿Hay sumario para el resto de los compañeros que estaban en la comisaría? En eso estaba siendo parte de la información sumaria, las cámaras de seguridad nos brindan toda la información de quienes estaban presentes en la comisaría, quienes no estaban presentes y debían estarlo, por lo tanto a partir de allí es más amplia que los involucrados en el proceso penal y la cuestión administrativa está llegando a todos los responsables.